Buenas noches a todos. La verdad es que un partido es como una montaña rusa, ¿no? Muchas emociones, pero con un final feliz para nosotros que la verdad es que nos da una alegría enorme. Me da un poquito de respiro, ¿no? Bueno, el partido, la verdad es que la apuesta de acción ha sido horrorosa. Creo que tengo que buscar un poquito los porqués, los motivos, porque el equipo ha trabajado muy bien esta semana, el equipo ha entrenado muy bien esta semana, el equipo se ha centrado y se ha concentrado mucho esta semana y hemos hecho una apuesta en escena de 31 puntos recibidos que la verdad es que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, trabajado y lo que nos invitaba a creer del equipo hoy, ¿no? No sé si ha sido un sentido de responsabilidad mayor del que podíamos esperar, el multiusos, no sé, tenemos que verlo, ¿no? Porque un partido así te puede hacer perder el norte para los siguientes minutos y eso hay que controlarlo, ¿no? Luego ha salido el Cáceres que queremos, ¿no? Hemos pasado de recibir 31 puntos a recibir 12, creo que han sido con cuatro tiros libres, y cuando tiros libres, o sea que el equipo estaba trabajando bien en defensa, el equipo se ha centrado, hemos sido capaces de circular mejor el balón, estábamos tirando muy precipitados y como esperando a que alguien resolviese la papeleta, ¿no?, de los cinco que estaban en pista. Pero bueno, hemos llegado al vestuario con mejores sensaciones, con buen feeling, con la idea clara de mantener esa línea y hemos hecho un muy buen tercer cuarto, ¿no?, tanto en defensa como en ataque, un muy buen tercer cuarto. Creo que el equipo ha realizado un baloncesto vistoso, entretenido, en el cual nos hemos sentido muy cómodos corriendo, anotando, y hemos sido capaces de volver a dejar a Albacete en 11 puntos. Sí que es verdad que es curioso, ¿no?, porque es un equipo que le lleva pasando toda la temporada, ¿no? Ellos empiezan muy bien los partidos, muy bien los partidos, éramos conscientes de ello, lo sabíamos, sabíamos que iba a ser, como se suele decir, un partido muy largo y había que llegar al último cuarto con buena dinámica, y lo hemos hecho antes, ¿no?, lo hemos hecho en el tercer cuarto, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un trabajo de recuperarse ante un momento muy complicado, como eran esos 31 puntos, y luego al final hemos controlado los empujones, las situaciones han sido un poco extremas con esos triples que ha tirado Alacete, pero creo que al final hemos sido capaces de controlar, creo que hoy cabe destacar a la figura de Dani, ¿no?, que parece que no le estábamos encontrando, que parece que él no se encontraba, y hoy ha dado una bonita masterclass de dirección de equipo, ¿no? Bueno, no suelo hablar casi nunca o nunca de ningún jugador en concreto, pero después de los problemas que ha tenido en la rodilla, creo que es justo y seguro que sus compañeros me lo agradecerán, ¿no? Ya les digo, llegó el último cuarto, ha sido controlar situaciones, controlar un par de tiros, nos hemos precipitado un poquito, pero bueno, yo creo que el verlo tan cerca ha sido el motivo, y bueno, al final es muy bonito ver el multiuso, la verdad es que acabar un partido y ver el multiuso feliz, contento, la verdad es que es una de las sensaciones más bonitas que me puedo encontrar en el deporte. Una pregunta. Nada, nada, está bien Vicente. En la rueda de presa previa hablaste de Kenny, que no sabía, porque estaba arranqueante, y ha sido el mejor del partido. Sí, sí, no, no, o sea, te puedo asegurar que... No, 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 pero que te lo digo, porque el cambio de tener frío a jugar como ha jugado. Sí, 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 él lo único, o sea, tenía unas sensaciones un poco extrañas en la pierna, ¿no? Con un poquito menos de... Se contaba con menos fuerza, ¿no? Y entonces, no, él realizaba ayer un entreno, digamos, a un buen ritmo, sin mucha fatiga, pero a un buen ritmo, pero sigue sin tener esas sensaciones de fortaleza en la pierna, ¿no? Por eso ha habido varios momentos que tenía a mi pepito grillo Mario detrás. Ahora, ahora tienes que... no aguantes más, pero... Bueno, ha hecho un gran partido como el gran jugador que es y ha ayudado a que el equipo, en momentos complicados, también haya sido capaz de sacar la cabeza, ¿no? También es verdad que ese inicio se le ha notado esa inactividad de las últimas dos semanas, especialmente. No se ha encontrado muy cómodos, pero se le ha ido avanzando los minutos. Su pie no le ha respondido bien y ha estado excepcional, sí. ¿Cómo te acuerdas? Tiene... no tiene muy buena cara el hombre, no tiene muy buena cara. Además, después de también, como todos, ¿no? Un inicio dubitativo, creo que él está empezándose a sentir cómodo con los tiros, cómodo con el juego. Estaba leyendo un poquito mejor las situaciones defensivas y se estaba sintiendo bien, ¿no? Parece algo muscular. Te digo lo que me han dicho, ¿no? Me han puesto malas caras cuando le he preguntado a Costa y no eran muy buenas caras. Pero bueno, esperaremos a las pertinentes pruebas. De todas maneras, ha sido un partido con muchos altibajos en el marcador. Es decir, por ejemplo, cuando Costa se va, ellos recuperan un poco y tú tienes que pedir un tiempo bueno. Bueno, sí, sí. Este es un equipo que juega muy a impulsos porque tienen buenas individualidades. Les está costando un poquito cohesionarse. Pero es un equipo que, de verdad, lo veo cada semana porque lo que ellos sueltan lo cogemos nosotros. Y no me ha sorprendido nada de lo que ha hecho. Nudsen es un anotador compulsivo. Hoy hemos tenido muy bien controlado a Raitane. Bastante bien controlado a Urrecochea, que es su máximo exponente en el poste bajo. Además lo utilizan mucho. Y invita a eso. Este ritmo de juego de idas y venidas a ellos les invita a eso. A venirles bien, a tener muchas posesiones y tener muchas facilidades para jugar uno por uno. Y una pregunta que te la quería preguntar hace tiempo. ¿Dónde está Albert Lafuente? Porque no es el jugador que está en el de ida, ¿no? Bueno, al final hemos jugado con 11 jugadores, incluido él. Y es que hay una auténtica pelea por salir a la pista. Se van encontrando sus minutos. Si no los tiene, los tiene otro jugador que está trabajando exactamente igual que él para estar dentro. Y bueno, la semana pasada creo que nos ayudó muchísimo a ganar el partido. Hoy creo que ha hecho una muy buena defensa, excepto alguna acción muy puntual. Ha estado bien, pero bueno, tengo que tomar decisiones. Al final no pueden jugar todos lo que todos se merecen. Es que Cáceres quiere baloncesto. Mezzi negros unidos o Cáceres. Mezzi negros unidos o Cáceres. Mezzi negros unidos o Cáceres. ¡Suscríbete al canal!